Después de que Macaulay Culkin robara el corazón del mundo entero en 1990 cuando a los 8 años se quedó solo durante Navidad Después de retirarse de la actuación sin nada que demostrar a la edad de 14 años para, según él, solo tener sexo y fumar marihuana Después de lanzar un imperio digital que copia sitios web de celebridades como Goop en una parodia inspirada en Onion Creo que no hay nada más navideño que Home Alone o como se tradujo en México y no tiene nada que ver, mi pobre angelito Esa película es sin duda la preferida de las televisoras abiertas que la reproducen incansablemente en estas épocas No creo que no la conozcan, pero si son de los pocos que nunca la han visto En resumen trata de un niño de 8 años que se queda solo en su casa durante Navidad porque a sus papás se les olvidó su existencia Y después de disfrutar un tiempo a solas evita que un par de ladrones un poco torpes entren a robar a su casa Ese a grandes rasgos es el resumen de la primera parte Si, hay más de una de estas películas, pero las originales son la 1 y la 2 Sinceramente yo no he visto ni la 3, ni la 4, ni la 5 Después de esta película Macaulay Culkin estaba en todas partes a finales del siglo pasado y en realidad Macaulay ha sido famoso desde que tenía solo 5 años Explotó en 1989 y 1990 cuando protagonizó dos películas producidas por John Hughes Uncle Buck y como ya lo dije Home Alone A principios de la década de 1990 fue fácil uno de los actores más populares y prolíficos en Hollywood Pero después de una serie de películas, algunas exitosas, algunas no tanto y algunas demasiado adelantadas a su tiempo Culkin se retiró en 1994, pero eso no sería lo último que oiríamos del actor 10 años después Macaulay regresaría con una serie de proyectos diferentes ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y estoy aquí para responder la pregunta que varios nos hacemos durante esta época del año ¿Qué hace ahora Macaulay Culkin? Siento que no soy la única que se ha hecho esta pregunta y es por eso que vengo con este video en donde vamos a profundizar más sobre lo que Macaulay ha estado haciendo en los últimos años Espero que el video les guste, si son nuevos en el canal suscríbanse y ahora sí empecemos con este video Pero primero una breve introducción Macaulay Macaulay Culkin Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en la ciudad de Nueva York Sé lo que están pensando ¿Ailed dijo su nombre dos veces? ¿Se equivocó? Pues no Hace como un año Macaulay hizo una votación en línea para cambiar su segundo nombre de Carson a una de estas cinco opciones diferentes La opción número uno era Macaulay Culkin ¿Cuál es tu reacción cuando encontraste que tu hermano cambiaba su nombre medio a Macaulay Culkin? Pensé que era increíble Yo voté por Ciarán, en realidad era mi idea Oh, tú querías que lo cambiara a tu nombre Así que ahora Macaulay es oficialmente Macaulay Macaulay Culkin Culkin Y la verdad es que a mí se me hace muy chistoso Y ahora puede hacer cosas como estas El padre de Macaulay Culkin es Christopher Cornelius Culkin Un actor de Broadway que nunca se casó con la madre de Macaulay, Patricia Bentrop Culkin fue el tercero de siete hijos, incluidos cinco hermanos y dos hermanas Fue criado como católico y fue a una escuela católica llamada St. Joseph's School en Yorkville durante cinco años Macaulay comenzó a actuar a los cuatro años Algo que estoy segura que fue su idea Y no fueron los deseos de un actor de Broadway con problemas Y cuya fuente principal de ingresos provenía de la iglesia católica de su localidad Y lo que ganaba no era exactamente suficiente para alimentar a su creciente familia Macaulay obtuvo papeles de actuación en The Equalizer, Rocket Gibraltar y See You in the Morning Pero su gran oportunidad llegó en 1990 con Home Alone, Solo en Casa, Mi Pobre Angelito O como hayan traducido el título de esa película en sus países Esta película fue uno de los mayores éxitos del año, si no de la década Y después de su éxito masivo le llegaron varias ofertas Hasta participó en un video musical con el rey del pop También fue presentador de SNL y protagonizó películas como My Girl, The Good Son Y por supuesto la secuela de Home Alone, Perdido en Nueva York Manejar todos estos proyectos en un lapso de tiempo tan corto hubiera sido mucho incluso para una persona adulta Pero para un niño de 14 años debe haber sido extremadamente abrumador Es por eso que en 1994 Macaulay se tomó un descanso de la actuación Esto lo hizo después de participar en 15 proyectos en solo 7 años De ahí, bueno, se retiró a Manhattan ¿Cuántos de 14 años le gustaría retirar? Hey, ahí está, ahí está ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Estás retirado? ¿Estás 14? No sé, fui a la escuela Buscando la normalidad Macaulay fue a una escuela privada Y en 1998 se casó con la actriz Rachel Miner Cuando ambos tenían solo 18 años Y como nada grita normal más que un primer matrimonio condenado al fracaso Los dos se separaron en el 2000 y se divorciaron oficialmente en el 2002 Después de esto Macaulay empezó a sentir ganas de volver al trabajo En 1998 apareció en un video musical llamado Sunday de la banda de rock Sonic Youth Luego en el 2000 volvió a actuar en un papel en la obra Madame Melville Esto fue seguido con papeles más pequeños en Will and Grace Y también hizo apariciones especiales en Robot Chicken En 2003 volvió al cine con un papel en la película Party Monster seguido de Save Pero las cosas cambiaron un poco en septiembre de 2014 Cuando Macaulay tuvo algunos problemas legales Fue arrestado en la ciudad de Oklahoma por posesión de marihuana Y otras dos sustancias controladas Xanax y Clonazepam Que se usa para tratar convulsiones y trastornos del movimiento Fue brevemente encarcelado pero luego liberado bajo una fianza de $4,000 Se declaró inocente en el juicio Una declaración que luego cambiaría Por lo que recibió tres penas de prisión de un año suspendidas Y pagó $540 en honorarios En 2006 publicó una semi-autobiografía experimental titulada Junior Ahí se centró en su propio estrellato y en su tumultuosa relación con su padre Quien según él estaba celoso por el nivel de estrellato que Macaulay pudo lograr Ese mismo año Culkin y la actriz Mia Kunis se mudaron a vivir juntos Y tuvieron una relación que duraría casi 6 años Macaulay apareció en la pantalla en los Oscar de 2010 en un homenaje a John Hughes Sin duda algo que habla del respeto que tiene por el hombre que ayudó a lanzar su carrera Para 2013 Macaulay ya había terminado con Mila Y se había mudado de los Estados Unidos y ahora vivía en París Luego a finales de ese año subió un extraño video de él mismo comiendo una rebanada de pizza de queso Resulta que este era un proyecto que tenía dos significados Por un lado era un tributo amoroso a Andy Warhol y su clip comiendo una Whopper de Burger King Y por otro lado fue la manera en la que Macaulay anunció su próximo proyecto La banda de rock de comedia de temática de pizza con sede en Nueva York llamada The Pizza Underground La cual básicamente era una banda que metía letras con temas de pizza en las canciones clásicas de la banda Su gira comenzó en enero de 2014 y en sus shows entregaban cajas de pizza a la audiencia Pero el sueño de esta banda de pizza terminó en mayo de ese mismo año en Rock City en el Reino Unido Ahí los fans británicos abuchearon a la banda y hasta les arrojaron cerveza Y según los informes lo único que hizo Macaulay fue decir ¿Por qué están tirando eso? Prefiero beberla El resto de la gira fue cancelada y en 2016 Macaulay anunció que su revolucionaria banda ya no existía Pero Macaulay no dejó que este pequeño fracaso se interpusiera en su camino Y en julio de ese mismo año estaba protagonizando comerciales para empresas internacionales En enero de 2018 Culkin anunció la creación de una nueva plataforma web de comedia y podcast llamada Bunny Ears Este fue un proyecto suyo que se inspiró en otros sitios web propiedad de celebridades como Goop de Gwyneth Paltrow Este sitio web combina humor con consejos útiles sobre estilo de vida y tiene artículos como ¿A quién espantarías después de morir según tu signo zodiacal? O ¿Las mejores ketchups para arruinar cualquier costoso corte de carne? Y si eso suena como mucha lectura Mac también creó un podcast en donde pueden escucharlo hablar con celebridades como Tony Hawk, Will Heaton y Lizzo Hace poco Macaulay protagonizó un anuncio para Google En donde se recrearon algunas de sus escenas más famosas de su película más popular Y por supuesto que este anuncio se volvió viral En 2019 Macaulay tuvo un papel en la película de Seth Green titulada Changeland Que quizá solo es importante porque fue en donde conoció a su novia actual Brenda Song Y bueno ¿Qué hace Macaulay Macaulay Culkin Culkin ahora? Bueno pues está de regreso en la escena pública Pero a diferencia de antes parece que ahora sí ya encontró el equilibrio perfecto para trabajar en cosas que le interesan Y rodearse de personas con talento que pueden ayudarle a darle vida a estos proyectos Obviamente hubo baches en el camino y muchos medios y periódicos sensacionalistas Lo catalogan como otro actor infantil que no logró mucho después de su éxito inicial Pero yo creo que el hombre se ve genuinamente feliz actualmente Acepta la fama que tuvo en su infancia Y ha aprendido a vivir con las búsquedas que consigue año tras año durante esta época El hombre es súper googleado en el mes de diciembre Y sus películas definitivamente ya son un clásico ¿Pueden creer que ya va a cumplir 40 años? Yo siento que se sigue viendo como de 20 algo En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora de Macaulay Macaulay Culkin Culkin? Espero que todos los que se estaban preguntando ¿Qué está haciendo este hombre ahora? Puedan dormir en paz También espero que el video les haya gustado Es lo más navideño que pude hacer Si Macaulay Culkin no es sinónimo de navidad Entonces yo no sé lo que es En fin, les mando besos, saludos a todos Y les deseo una muy feliz navidad Y nos estaremos viendo en otro video ¡Bye!